Hola, bienvenidos. Gracias a Infarma por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo mi experiencia. Vamos a hablar de cómo implantar tres servicios asistenciales respiratorios de alto impacto y cómo mejorar la facturación desde la farmacia comunitaria. En primer lugar me voy a presentar, voy a explicar un poco mi historia. Vamos a hablar de un drama, de un drama ahí afuera de nuestros pacientes respiratorios, de quién puede solucionar este drama y cómo a través de los servicios profesionales farmacéuticos. Y os voy a presentar tres servicios farmacéuticos como el Sati, el Iretia y el Cepoc. Para terminar quiero daros un par de tips para que al menos al salir de aquí en las farmacias podáis aplicarlo enseguida en el mostrador y empiecen a cambiar vuestras dispensaciones de inhaladores. Como tenemos poquito tiempo, solo os diré que de pequeña quería ser científica. Es lo único que tenía claro. Soy Cristina Lucas, fundadora de Farmaval, farmacéutica comunitaria y bióloga molecular. El proceso fue largo, el camino fue duro, pero tenía un sueño que era el de dar valor a la farmacia comunitaria y compartir todo aquello que yo aprendí en 17 años en el mostrador, compartirlo y expandirlo para que muchos otros farmacéuticos entendieran que sí que podían, que había una farmacia diferente y que era posible conseguir ese reto. Así que fue un proceso duro, toma de decisiones, superaciones de barreras mentales, salidas de zona de confort, pero aquí estamos. A día de hoy me dedico exclusivamente a Farmaval y la propuesta y el sueño era trabajar desde el valor asistencial y empoderar a la farmacia comunitaria. En cuanto al panorama respiratorio, me gusta explicar que hay un drama, hay un drama allá afuera, en la sociedad a la que atendemos, en nuestros pacientes. Unos cuantos datos, que sepáis que en cuanto a paciente asmático tenemos un 94,7% de los pacientes asmáticos que no están controlados, que no tienen un control total de su asma. ¿Esto qué significa? Pues que es fracaso terapéutico. Ese no es el objetivo. El objetivo terapéutico es que estén totalmente controlados para que tengan la mejor calidad de vida posible. Si nos vamos al EPOC, pues no mejoramos. La verdad es que tenemos un 72,5% de los pacientes con EPOC que también tienen mal control de la patología. Siguen con síntomas a pesar de tomar sus inhaladores cada día y estar diagnosticados y retirar su inhalador a diario de la farmacia. En cuanto a la prevalencia de la EPOC, que sepáis que además tenemos un 74,7% de la EPOC sin diagnosticar. ¿Quiénes son? Son vuestros pacientes habituales de la farmacia, fumadores o ex fumadores que recurren a la farmacia a buscar jarabes mucolíticos que siguen con tos muchos meses al año de manera repetida. Estos son, en muchos casos, pacientes bronquíticos crónicos, pero no lo saben. ¿Sí? Y este estudio, el programa Sabina, un programa sueco que se hizo en 365.000 pacientes seguidos en 84 meses. Fue de un valor y de una evidencia brutal. A raíz de esto se hicieron ciertos cambios en las guías y en las formas de prescribir aquí en nuestro país. En este estudio se estudió los pacientes asmáticos y se vieron dos cosas muy importantes. Primero, se estableció con sobreuso de salbutamol, medicación de rescate, estaba en dos, dos dispositivos al año. Los pacientes que usaban más de dos dispositivos de salbutamol al año estaban muy mal controlados, tenían más crisis y más exacerbaciones que los que no usaban. Pero por otro lado, se vio que los que usaban más de 11 cartuchos al año de salbutamol tenían el doble de riesgo de morir por un broncospasmo. Seguro que os vienen muchos pacientes a la cabeza que retiran más de 11 dispositivos al año. Así que están en situación de peligro. Por otro lado, visto este drama, ¿quién creéis que puede resolver esta situación? Realmente nosotros, el farmacéutico, como experto del medicamento que somos, por vocación, por formación y por responsabilidad social, moral y profesional, nos toca asumir que somos los únicos que vamos a poder resolver esto. Olvidaros de médico, enfermera, bastante tienen los pobres. Con prescribir, diagnosticar, atendiendo a 40 pacientes en una mañana, asumimos que podemos resolver esto, nos preparamos y empezamos a aportar nuestro granito de arroz para mejorar el mundo. ¿Cómo lo hacemos? A través de los servicios profesionales farmacéuticos. ¿Y cómo tienen que ser estos servicios? Vamos a ver. Primero, tienen que resolver un problema social real. Tienen que resolver problemas de los pacientes que atendéis a diario en el mostrador. Si no, no tiene sentido. Tienen que mejorar el mundo. Dos, tienen que ser fáciles de implantar en las farmacias. Si no, no lo vamos a conseguir. Tres, tienen que ser rentables. Porque aquí no hay cultura de pagar por servicios. Así que tenemos que buscar la manera de encontrar ese equilibrio para poder ser asistenciales, ofrecer esos servicios de manera gratuita sin perder facturación en la farmacia. Al contrario, mejorándola. Os voy a hablar de tres servicios. Servicios SATI, IRETIA y CEPOC. En cuanto al SATI, es un servicio global que ayuda al paciente respiratorio crónico. ¿En qué? Se basa en una serie de intervenciones que actúan en las distintas necesidades de este paciente crónico en cuanto a visitas de seguimiento, control de la técnica, checklist de los errores. Los formamos, los entrenamos con dispositivos de entrenamiento para asegurarnos que integren a través del aprendizaje la técnica correcta, pero además supervisamos flujo suficiente en inhaladores de polvo seco, se hacen derivaciones al médico, supervisamos pautas. Es un servicio global para el paciente crónico. Esto es un informe de los que se entregan a los pacientes respiratorios crónicos, donde combinamos a la vez la evolución en la mejoría de la técnica y abajo la mejoría, la evolución de la mejoría en la puntuación de salud, porque se les pasan cuestionarios mundialmente validados, tanto en asma como EPOC, para que sea nuestra variable de salud y podamos demostrar con contundencia siempre que mejoramos la salud de las personas. En cuanto a resultados globales, llevamos ya cuatro años con el proyecto y tenemos los servicios implantados en más de 100 farmacias. Se han hecho 3.665 servicios SATIS y los resultados generales son los siguientes. Mejoramos la técnica en la de los pacientes, un 50% más o menos de los errores al cabo de un mes. Es por esto que este servicio incluye unas visitas de seguimiento, porque el paciente crónico está estudiado, necesita una media de tres instrucciones en su técnica para conseguir una técnica perfecta que le garantice un depósito pulmonar alto y un buen resultado en salud. Por otro lado, se mejora el grado de control de la patología. ¿Hay un 93% de aceptación de qué? De cada paciente que yo derivo por flujo insuficiente al médico. En el 93% de los casos vuelve el paciente con inhalador cambiado. ¿Y sabéis quiénes son los principales sorprendidos? Vosotros, porque no os creéis ni por un momento que el médico pueda haceros caso. Aumentamos la facturación ¿dónde? En la prescripción farmacéutica. ¿Qué es? No soporto la palabra venta cruzada. Que yo tenga una persona mayor de 70 años que me diga que se ha despertado cuatro veces durante la noche por boca seca y yo no le explique que existe un gel humectante, una posible solución que se unta antes de ir a dormir para que le mantenga el grado de humectación toda la noche. Yo no estoy haciendo ninguna venta cruzada. Estoy haciendo mi trabajo. Como experta del medicamento y sanitaria estoy poniendo a su servicio mi conocimiento. Estoy democratizando el acceso a la información. Y obviamente de ahí hay ventas. Pero siempre es al final. Los ayudamos en colutorios, cámaras de inhalación que no usan, melatonina para dormir, no descansan, suplementos vitamínicos, proteicos para aumentar masa muscular. No os podéis imaginar la cantidad de necesidades sin cubrir que tiene un paciente que se sienta delante tuyo a recibir una visita al Sati. Dos, aumentamos la adherencia. ¿Cuántos pacientes tenéis que os dicen? No, el inhalador no me lo pongas. Es que no me hace nada. ¿Sí? Cuando mejoramos la técnica inhalada de estos pacientes automáticamente empiezan a recibir la medicación. ¡Wow! Me encuentro mucho mejor, dame el inhalador. Y empezamos a dispensar los inhaladores que tiene pautado realmente ese paciente aumentando la adherencia. Tres, ¿cómo facturamos más? Supervisando pautas. Si soy la experta del medicamento, yo me formo, me preparo para que cuando venga un paciente con una pauta que es errónea y no entro en debate con el médico jamás, me voy a pautas que estoy segura y garantizo que hay una inframedicación del paciente. Formoterol, por ejemplo, son 12 horas de semivida. Si está pautado una vez al día, el paciente no está cubierto a la otra mitad. Son fallos humanos. Tenemos médicos de cabecera pobres que necesitan que empecemos a empoderarnos, asumir lo que nos toca para empezar a ayudar y derivar pacientes con estas situaciones que estén todos mejor controlados y consuman menos recursos sanitarios. Los vamos a descargar de esa carga asistencial. Segundo servicio, Iretia, más joven. Empezó en septiembre este servicio. Intervención rápida en terapia inhalada aguda. Este servicio lo da todo el equipo. Todo el equipo de la farmacia sabe qué es un inhalador, cómo se cargan, cómo se dispensan y saben analizar una técnica inhalada. Este servicio incluye un informe que se entrega al paciente con el sello de la farmacia donde vamos a marcarle los cuatro errores o el error en la técnica que tiene que trabajar porque aquí también el agudo se toma al inhalador delante mío en el mostrador. Le superviso la técnica, le formo y lo entrenamos con un pequeño dispositivo. Tienen que ser intervenciones eficaces. Si no, no lo hagamos. Si no sirve para nada. ¿Para qué vamos a perder tiempo? ¿Sí? Entonces, este es el informe que se entrega al paciente y hemos hecho a día de hoy 867 servicios Iretias en las farmacias. Y los resultados son los siguientes. Que sepáis que en un 68% de los casos los pacientes agudos tienen prescrito un inhalador presurizado de rescate. Y como la cámara no está financiada, al menos en Cataluña, pues toca trabajar el tema de la cámara. ¿Sí? Por ejemplo. Que sepáis que ¿qué inversión me supone hacer este servicio en el mostrador? 5,27 minutos de media hacer la intervención necesaria a un paciente agudo que no ha visto nunca un inhalador, que es la primera vez que lo tiene pautado. Tercer resultado, 2,74 errores por paciente. Esto a mí me dice, bueno, pues lo que estamos haciendo tiene sentido. Porque si tú luego con el tiempo tienes estos servicios implantados y quieres contactar con tu ambulatorio de referencia, les picas y decís, si llevo un tiempo con estos servicios implantados, me gustaría contarte qué resultados he tenido y que sepas que son gratuitos. Y si el médico os dice, uy, pero es que se lo explicamos todo, ya salen súper informados. Sí, lo sé, pero nosotros somos ese punto de apoyo extra porque estamos registrando 2,7 errores de media en un paciente agudo. Así que para mí tiene sentido que yo siga haciendo esto. Tres, entre un 19 y un 83% de los iretias, hay ventas asociadas dependiendo de la farmacia, del equipo. Así que ahí está la rentabilidad de este servicio. Tercer servicio, sí, tercer servicio. Hay un estudio en marcha que se llama Mares Mepo, que actualmente va a terminar en abril, donde están 10 farmacias superasistenciales participando en él, en Mataró, un pueblo de la costa de Barcelona. Es un estudio financiado que ha pasado el comité ético y ahí está conectado con una consulta privada de un neumólogo, por primera vez, desde el primer estudio, que no se hace en atención primaria, sino en un centro privado. ¿Qué se hace en este estudio? Las farmacias criban a pacientes, posibles pacientes con EPOC, fumadores o exfumadores con síntomas que acuden a la farmacia, les pasan un cuestionario mundialmente validado, si es positivo, les hacen un COP de 6, una espirometría de cribado de la EPOC, y si es positivo, a través de la aplicación, se emite un informe de derivación a quién? Al neumólogo, al doctor Jordi Joanola, de la consulta Respira. ¿Y él qué hace? Los llama, los cita, les hace una espirometría y confirma el diagnóstico. A partir de ahí, él emite un informe para el paciente, se lo imprime y el paciente con el diagnóstico y la recomendación de tratamiento va al ambulatorio, que están colapsados, y el médico de cabecera, ¿sabéis qué hace? Le pauta el tratamiento, porque viene directamente de un médico especialista. Así que los resultados del Maresme, poca día de hoy ya llevamos más de 200, pero cuando pusimos los resultados para la presentación, teníamos 194 pacientes cribados, de los cuales 60 eran positivos en las 10 farmacias. De estos 60, el doctor Jordi Joanola ya había citado y visitado a 39 pacientes, de los cuales 26 diagnósticos positivos de pacientes que venían a buscar mucolíticos, jarabes en la farmacia. La gran sorpresa es que han aparecido 9 EPOX, pero muchos otros tienen otras patologías respiratorias, que no son EPOX, son asmáticos y otras cosas, con tratamiento necesario pautado. Y para terminar, ¿dónde está la rentabilidad? Pues que sepáis que un paciente con EPOX, la EPOX es no reversible y es progresiva, y para toda la vida. Así que el paciente, una vez diagnosticado, va a tener un tratamiento inhalado de por vida, que va a suponer un aumento de la facturación de 470 euros al año en esa farmacia que ha cribado un solo paciente. Para terminar, dos tips para la farmacia, en cuanto estéis en el mostrador. Primero, presurizados, por favor, cada vez que veáis un presurizado, argumentad que la cámara es imprescindible, no es una recomendación. Entonces, es muy importante porque aumenta el depósito pulmonar y es más efectivo el tratamiento. Y esto es así para todos. Presurizados, respimats también, que sé que no estáis acostumbrados a verlos. Y para terminar, pautas de respimat. Va, hay cuatro marcas de respimat. ¿Qué pone en el cartucho? 60 pulsaciones, 30 dosis. Quiere decir que hay muchos pacientes que o viene mal prescrito un fallo humano del médico y viene una pulsación cuando son dos la dosis efectiva o es que el paciente no ha entendido y le han puesto una dosis y él entiende una pulsación. Y son dos. Así que estos dos tips ya, en cuanto veáis respimats o presurizados sin cámara, a por ello, porque eso ya genera un impacto brutal en el paciente. Si queréis saber un poquito más y queréis agendar una llamada conmigo para que analice un poco la situación de vuestra farmacia y cómo podemos integrar estos servicios en las farmacias, os dejo un QR para que me podáis contactar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.